¡Nestora, aguanta! Grupos defensores de los derechos humanos se reunieron hoy en Los Ángeles para exigir que Nestora Salgado, líder indígena guerrerense, sea liberada del penal de alta seguridad en Nayarit, en el que está desde hace un año. Ella no es una política, ella no es una persona preparada que quiera hacer la revolución o hacerse cargos o hacerse ella famosa. Ella simplemente es una mujer de lucha, una mujer valiente. Ella llevaba ayuda a las comunidades cuando había necesidades urgentes. La pesadilla de Nestora, de 43 años de edad, comenzó cuando autoridades la detuvieron bajo acusaciones de delincuencia organizada y el secuestro de 59 personas. ¡Nestora, Salgado! ¡Estamos en la lucha! Sus defensores alegan que esto fue en represalia, pues Nestora, quien era comandante de la Policía Comunitaria en Olinalá, arrestó a un síndico bajo acusaciones de robo y participación en el asesinato de dos ganaderos. Hubo un caso de un síndico en la localidad que estaba robándose vacas, entonces ella no estaba permitiendo ni ese ni ningún otro crimen y arrestó al síndico. A esta persona la detienen, es parte del Partido Revolucionario Institucional, este tipo lo libera al gobierno federal, ¿verdad? Y entonces este regidor o este representante del PRI la demanda a ella por secuestro. Está clasificada como de alta peligrosidad, vive en una celda con luz artificial de día y de noche, aislada de todos. En marzo pasado, un juez federal revocó el auto de formal prisión, pero siguen incriminándola. No solo por Nestora, pero también por el doctor José Mireles y otros presos políticos que están ahorita en México, a causa básicamente de defender a sus comunidades. Gracias. Gracias. Gracias.